Buen día, buen día, buen día a todas, a todos y a todes. Muy buen día. Por estos días se habla de coherencia, de incoherencia. Los invito a los Camporita, a los Cabeza Eterno, a los muchachos bien pagos de siempre, que desculemos un poquito a ver quién es traidor. ¿Quién es traidor, pibe? El que nos propone un candidato como masa a presidente que tiene 115% de inflación. O el que te propone a Moreno, presidente, que tiene el 1% de inflación interanual. O mejor dicho, el 10, ¿no? Uno mensual. ¿Quién es el traidor? ¿El que te propone que votes al que tiene 115% o al que tenía 10% de interanual? ¿A quién? ¿Quién es el traidor? ¿Quién es el traidor? El que te quiere llevar a la escuela de Melconián, a las propuestas de desaparición del Estado, liquidación de los derechos sociales, eliminación de las jubilaciones estatales, anular todos los derechos laborales y cagarte a palo. ¿Quién es el traidor? ¿El que te propone eso como masa? ¿O los que te decimos que otra Argentina con peronismo es posible, con Moreno a la cabeza? ¿Quién es el traidor? ¿Eh? ¿Quién es el traidor? ¿Aquel que te hace la vista gorda con algunos temas que nos duelen a todos, como la inseguridad o la gravísima violación de los derechos humanos en Jujuy? A ver, masa, ¿por qué no salís a condenar a tus socios morales que en Jujuy está ejerciendo la peor de la violación a los derechos humanos? ¿Sabe toda la sociedad argentina que hasta hace poquito, Jaquín, un hombre tuyo era vicegobernador de Morales? De tus negocios con Morales, negocio entre comillas, ¿no? ¿Quién es el traidor? ¿El que banca a Morales o los que nos oponemos a Morales? ¿Quién es este, el traidor? ¿El que hoy hace la vista gorda con el tema del narcotráfico en el conurbano? Todos sabemos lo que es Tigre y el Delta, ¿no? Con el narcotráfico. ¿Que hoy azota el conurbano de Buenos Aires? O nosotros, que tenemos a Moreno, que Moreno dice, muchachos, el primer día voy a ir al Narcodelta a terminar con el tráfico y con los narcos. ¿Quién es el traidor, cabeza en termo? Yo no me fui del kirchnerismo, estoy acá. El kirchnerismo siempre pensó estas cosas. Los traidores son los que quieren cualquier acuerdo con el fondo, los que van, ganan a Morales. Ayer hasta violaron la autonomía universitaria. Se metieron adentro de la universidad, cagaron a palo alumnos y profesores, y hay profesores presos hoy. ¿Quién es el traidor? ¿Quién es el traidor? ¿Estamos? Estamos en un momento gravísimo. ¿No? Digo, estas traiciones ya las vivimos en el peronismo, ¿eh? La década en los noventa es la muestra más patética de todo lo que pasa. Yo en los noventa tuve la vereda enfrente, ¿eh? Tuve la marcha federal, que vino de Jujuy casualmente. Estuve en las calles, enfrentando el modelo neoliberal conservador. El de Menem, el de Dualde, y también el de De La Rúa. Siempre en la calle, ¿eh? Para eso, a cerrar el culito, Cámpora. A cerrar el culito, a callarse la boquita. Ustedes bancan traidores. Ustedes están rifando el proyecto kirchnerista. Tirándolo a la basura. Haciéndolo mierda, ¿eh? Para mí el kirchnerismo, aclaro, porque siempre hay algún exégeta medio pelotudo que... Para mí el kirchnerismo es el peronismo del siglo XXI. Digo, para no entrar en estas disquisiciones semánticas de todo tipo. ¿Estamos? Por eso, me parece que tenemos que reflexionar juntos algunas cosas que son muy potentes. La receta melconian, la plantea Bullrich, la plantea Milley, la plantea Larrete y la plantea Massa. Y vos, Cámpora, cuando venís Mencí, no, pero si no ganas Massa vienen ellos. Pero andá a cagar, pibe. ¿Qué te pasa? Si no ganas Massa, peor, ¿viste? Porque yo prefiero que la derecha esté en la vereda enfrente, no adentro nuestro. Es mucho más terrible de digerir que tengamos nosotros un tipo de derecha. Además, pillo inteligente, no para nosotros, para la clase trabajadora y el pueblo, no. Pillo inteligente para ellos. Bueno, aquella gran profecía de Néstor Kirchner, que alguna vez lo sentó a Massa en el sillón de presidente y le dijo Vos, pibe, por ahí, sos presidente en la Argentina, porque tenés tres cosas muy potentes, le dijo Néstor. La primera, sos muy ambicioso, tremendamente ambicioso. Viste que siempre te habla haciéndose el vivo, se ríe y se cree que vos sos un sorete, ¿no? Siempre te habla haciéndose el vivo. Después le dijo Néstor, vos tenés mucho amigo de plata, mucho amigo de plata. Y tercero, tercero, sos un hijo de mil putas, le dijo. Así que probablemente seas presidente. Mirá la profecía de Néstor en que terminó. En que hoy le tenemos que entregar la conducción del país a este forro. Revelate, parate de mano. Cristina no es una estampita, ¿eh? Ni es una diosa, ni es, este, una estrella de rock and roll, ¿viste? Cristina, Cristina, una mujer talentosa, brillante, muchas cosas, pero que de hace tiempo a esta parte tiene la brújula magnetizada. Hace cualquier tipo de cagada. Y haber nombrado a este tipo candidato a presidente es una cagada enorme, enorme. Y los peronistas de verdad nos tenemos que revelar con estas cosas. Le tenemos que poner los puntos con respeto, con altura, pero ponerle los puntos. Decirle, no, mirá, no vamos a votar este forro. Vos que alguna vez votaste a Menem, votaste a Dualde, va. Votamos cada uno, votamos a Alberto Fernández, votamos a Scioli. Basta, muchachos. No nos hagan votar más basura, ¿está? No queremos votar basura, no voté masa. Votá Moreno presidente, carajo. El único peronista que queda de pie. Que tengan buen día y que sean muy felices, que es por lo único que vale la pena vivir. Dale.